Establecer un mínimo común denominador en la gestión de recursos humanos de la investigación en toda Europa, es lo que pretende la Carta y el Código Europeo del Investigador. Definir cuáles son los derechos y obligaciones de los científicos y también las responsabilidades de las instituciones europeas en las que trabajan. Es una estrategia fundamental para cualquier universidad europea y en la que se trabaja desde hace años en la Universitat Politècnica de València. Básicamente lo que dice la comisión es, yo financio tus proyectos de investigación pero tú te comprometes a tratar y gestionar tus recursos humanos de una manera conforme a estándares europeos. La UPV ha celebrado la jornada diseñando la estrategia de recursos humanos para la investigación con entrevistas y mesas redondas para avanzar en la consecución de este sello. Aunque no es obligatorio de ninguna manera para las propuestas de investigación de Horizonte 2020 sí es verdad que las instituciones que tienen ese logo y están reconocidas de alguna manera son mejores atractoras de talento que otras porque los investigadores saben que en esas instituciones se están preocupando realmente por conseguir cierto mínimo común sobre la gestión y sus propios derechos. En la jornada se han presentado las conclusiones del análisis realizado en la UPV que ha contado con una gran participación a través de las encuestas respondidas. Tras los talleres celebrados se ha dado el penúltimo paso antes de escribir el documento que se presentará en la Comisión Europea. Se redactará un plan estratégico y por delante hay cinco años de trabajo. Pendientes quedan muchos aspectos por abordar. Estamos en Europa y como institución tenemos que avanzar más a abrirnos, por ejemplo, a lo que es la contratación lanzándolo todo a nivel europeo. La puesta en marcha de la Carta y el Código Europeo del Investigador facilitará su movilidad entre las universidades de la Unión.